...en las semifinales. Y la mayor de Estados Unidos se enfrentaba a Costa Rica, luego de haber entonces quedado... con un muy mal sabor de boca al no conseguir su pase a la Copa de las Confederaciones. Celso Borges, el experimentado jugador, tendría este disparo y Tim Howard atrás que se quedaba con ella. En el segundo tiempo, Campbell que le pega de zurda y Howard con la experiencia una vez más, mandando a la córner, decía todos tranquilos. Después Matarrita al balón, Ureña, y así se lamentaba Marco que la mandaba por un costado. Pero un minuto más tarde se combinan Borges, Campbell, Borges que aguanta ahí, la va a mandar al espacio y el que se pone las pilas es precisamente John Campbell y David Merrick que mandaba también ahí el servicio. Costa Rica sin ningún problema entonces consiguiendo la ventaja, un gol por cero. Y después, atención, porque tendrían una más el contragolpe con Lindres para Ureña, este solo ante Howard, Howard que contiene y así gana Costa Rica uno por cero, un partido amistoso ante Estados Unidos, el 100 de la crisis.